¡Suscríbete al canal! 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 El amor de mi hijo, la prueba no podrá, el diablo no podrá, la crisis no podrá, porque el miedo y el gozo que yo tengo, abriendo más. El amor de mi hijo, la prueba no podrá, por la causa no podrá, porque el miedo y el gozo que yo tengo, abriendo más. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ella no decía que aquí me doyó Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue ¡Gracias! 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 ¡Suéltate! 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 ¡Suéltate en este día! ¡Suéltate a la lucha!